Muy bien, ¿y tú cómo estás? Oye Luz, tengo un proyecto bien bueno. Ajá, cuéntame. Yo quiero que la gente en Puerto Rico monte su negocio, empiece a montar negocios. Y tengo que llevar ese mensaje para que se dedique, se arranque dentro de sí y empiece a montar ese negocio. Tú canta una canción que más o menos les inspira a esa gente. ¿Qué tiene por ahí? Pues tengo una que se llama Sería Fácil porque todo negocio cuando se empieza no es fácil. Siempre va a haber su inconveniente. Pero esta canción yo creo que está muy apropiada para decirle a todas esas personas que sí que se puede. ¿Me la cantarías? ¿Para público aquí? Sí. Adelante. Cruz. Si solamente con llorar se remediaran los problemas sería fácil Si en cada lágrima se fueran la nostalgia y la tristeza sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche si al despertar ya no existieran los reproches sería fácil vivir si no doliera si no doliera el desamor y del amigo la traición sería fácil si se pudiera detener montura de goma alineamiento aceite y citro batería oasis queer look and tire center en Santa Isabel Saludos Saludos me llamo Adelisa González dirijo la Fundación Cortés aquí en la Casa Cortés nuestros vecinos los de Chocobar Cortés aquí somos la sede de gestión cultural y gastronómica de la familia puertorriqueña Cortés y el famoso Chocolate Cortés así es que aquí en el Viejo San Juan compartimos las dos grandes pasiones de la familia que son arte y chocolate por amor es que lloramos no es nada fácil si se tienen sentimientos porque la vida no es solo un y el que no siente su dolor es solo por una razón